Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que no entregará la presidencia de la Alianza del Pacífico a la actual mandataria peruana Dina Boluarte, en cambio adelantó que entregará este puesto al actual presidente de Chile, Gabriel Boric. Sin ningún problema, a Petro, a Gustavo Petro, presidente de Colombia, no porque también a él lo declararon no grato, pero no le han hecho juicio, ¿o sí? ¿También lo declararon? También, sí. Entonces pues se le entrego a los chilenos. ¿Pero a él tiene? Sí, 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 sí. Pero no se la voy a entregar a la señora. Asimismo dio a conocer que el Congreso de Perú tiene un rechazo del 90% entre la ciudadanía de aquel país, además de que Boluarte tiene una desaprobación del 77%, esto después de que fuera declarado como persona no grata por el Congreso peruano. Pero, este, entregamos lo de la alianza, sí. No sé si se acuerdan de que primero ya habíamos convocado, ¿no? Que iba a haber una reunión aquí. No le dieron permiso al presidente Pedro Castillo. Pero... De esta forma, el mandatario mexicano aseguró que México no tendrá relaciones económicas y comerciales hasta que se restablezca la normalidad democrática del país sudamericano. Mientras no haya normalidad democrática en Perú, no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos. Para Tiempo TV, Ángel Molina.